Las autoridades capturaron a seis personas, entre ellas la madre, la abuela y el padrastro del niño, Maximiliano Tavares, desaparecido el pasado 21 de septiembre en Remedios, supuestamente cuando salió a una tienda. Los acusan de hacer parte de un grupo que practicaba ritos satánicos. El menor aún no aparece. El operativo liderado por la Policía de Infancia y Adolescencia en conjunto con la Fiscalía se desarrolló en Segovia y Medellín. En él fueron detenidos tres familiares del niño y tres personas más. Se trata de la madre del menor, conocida como la cacica, el padrastro alias Líder, la abuela alias Mari y otros tres identificados con los alias de Orejas, el meditador y la discípula. De acuerdo con las investigaciones, estas personas harían parte de una secta satánica llamada Los Carneros y se cree que realizarían ritos satánicos para encontrar huacas de oro. Presuntamente el padrastro habría convencido a los familiares del niño de que éste estaba poseído por un espíritu. Los ritos al parecer se realizaron en la casa de la abuela del niño, ubicada en el barrio Gaitán de Remedios. Hablan de que encontraron 20 libros de satanismo, toda la parte de muñecos, tubos de ensayo. El cuerpo del menor aún no ha sido hallado, pero esta tarde se legalizaron las capturas de los implicados, quienes podrían ser acusados de concierto para delinquir, desaparición forzada agravada, tortura agravada, encubrimiento por tortura y lesiones personales con deformidad permanente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!